La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, señala en su preámbulo la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley. Desde 1961, Venezuela contaba con una carta magna que no se ajustaba a la realidad nacional por el hecho de no reconocer a la población aborigen y su cultura. Además, hablaba de un gobierno representativo, pero no participativo. En fin, la ciudadanía quedaba prácticamente de lado. Dentro de este contexto, Hugo Chávez Frías, al asumir la presidencia de la República, juró impulsar las transformaciones democráticas necesarias para ofrecer al país una nueva constitución adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, la constituyente no es una panacea y nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental como es la transformación de las bases del Estado y la creación de una nueva república, la refundación de la república, la re-legitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. Tras cumplir su promesa de convocar el poder constituyente, se pronunciaron voces que señalaban la inviabilidad jurídica de una constituyente originaria. Por ello, el presidente Chávez envió una carta al entonces Tribunal Supremo de Justicia en solicitud de su pronunciamiento, el cual despejó el camino para su convocatoria. Así, el domingo 25 de abril de 1999, en un acto histórico, el pueblo venezolano se manifestó sobre la conveniencia de instalar el poder constituyente como primer paso a las reformas jurídicas que abren la senda al socialismo del siglo XXI.